Y bueno, ahora vamos a hacer el uso de la voz a nuestra querida Mónica Nelly Arellano. Ella va a disponer en este tema de género, es una capacitadora ya también de hace muchos años aquí en el partido, muy talentosa. Y le gusta mucho el tema del empoderamiento de las mujeres en política. Y ella va a dedicarnos su tiempo, unos minutos para decirnos lo que viene en el examen sobre el tema de mujeres, que viene una buena pregunta sobre fechas y sobre personajes femeninos del partido y de la política nacional. Así que les cedo la voz. Gracias, Roto. Pues muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo creo que ya los veo medio cansados, cabezabajos, ya se quieren ir a comer, todavía les faltan algunos temas. Y bueno, yo estoy muy orgullosa de dar el tema de paridad y de igualdad, ya que es, yo creo que la gran ventaja de este tema es que ha estado muy vigente. Quien tiene en sus redes sociales a la senadora Kenia y a nuestros diputados en el Congreso, pues yo creo que ya tienen una, hay una vasta información de todo lo que se ha venido, ha venido sucediendo inclusive en este año, este, que el logro de la senadora en que la ley de paridad, este, ya se va a dar de manera horizontal y vertical en todos los niveles de gobierno. Bueno, entonces, este, yo lo voy a tratar de hacer también muy ágil, creo que coincido con mi compañero Eric, de que la guía es muy extensa, son muchos temas y creo que sí hay que dedicarle su buen tiempo a estudiar. Y, pues a mí me gustaría empezar en lo que tiene ya la presentación, que el tema de paridad es a partir de la Constitución de 1917. Ahí tenemos a un personaje muy importante que se llama Ergina Galindo. Yo creo que puede ser alguna de las preguntas, este, para que ustedes lo vayan ahí, este, subrayando, ya que Ergina Galindo, pues es la primera mujer que propone que, este, se ponga en la Constitución de 1917 el tema de la mujer, pero que finalmente, este, no se da, no se da y, este, y nos vamos prácticamente a 1923. Creo que sí también es una, un punto importante que a lo mejor sí puede venir en el examen, que es en el primer estado en Yucatán, ¿a quién trae su guía? Bueno, los que traigan su guía es importante, yo les sugeriría que subrayaran esto que, ahora, yo les quiero hacer mención, no es que realmente sí vayan a venir estos puntos en el examen, pero sí son puntos relevantes que, que como es mucho texto, no, no creo que, que se dé por no mencionado o que no se llegue a preguntar. Entonces, este es uno de los puntos en que en Yucatán, en México, en 1923, es el primer estado en donde se vota por primera vez a cuatro mujeres, yo sí sé que están preguntando nombres, son preguntas, esas preguntas capciosas, en su guía vienen estos cuatro nombres de las primeras legisladoras que después, por alguna extraña razón, que no sabemos cuáles, como siempre, las hacen renunciar. ¿Ok? Sí. En Yucatán se dan las primeras, este, tres diputadas locales, tres diputadas locales, el del PRI, todas son, las primeras, toda la primera información, realmente, este, nos vamos con, con que sigue ganando el PRI, nosotros venimos, este, a pesar de que Acción Nacional trabaja de una manera ardua en la cuestión de igualdad y participación de las mujeres de manera externa, pues siempre, y aquí se menciona en la misma guía y en la historia, pues es el partido de la Revolución Mexicana quien tiene siempre a las mujeres sobresalientes, inclusive la senadora, no, perdón, bueno, que fue senadora en su momento, este, María de los Ángeles Moreno, es la única mujer en la historia del Senado que llega a ser presidenta de la Cámara Alta. ¿Ok? Entonces, ah, ok, ya está lista mi presentación. Entonces, es lo que yo les comentaba, en nuestro, en 1917, este, pues, el Melinda, este, nos propone, este, que se incluya la participación de la mujer, no se da, se queda sentada en el diario de debates, pero, este, finalmente no se contempla. ¿Ok? Ok, entonces, es lo que yo les comentaba hace rato, lo del 1993, este, lo que sucede en Yucatán y no se da. Después, tienen otros estados y otras participaciones que, aunque, claro, todo es importante, pero no, no resulta ser tan relevante. Después nos vamos, aquí sí, ya a los derechos políticos electorales de la mujer, en 1953, donde ya, este, se da, se promueve, ya que se acentúen en la Constitución, y hasta ese año, en 1955, las mujeres ya votan y ya se les considera como ciudadanas. Aquí es importante que recuerden qué presidente estaba en ese momento, que es Adolfo Luis Cortines. Esa también podría ser una pregunta en relación a nuestro tema de paridad. ¿Ok? Después, pues, ya vemos la participación de la mujer en Acción Nacional, ya sabemos que en 1939, en su fundación, aunque no aparece, este, en, en, escrito que, eh, los nombres de mujeres participantes, pero sí, eh, es, en la Asamblea Constituyente, eh, participan tanto hombres y mujeres en nuestro partido. La que sigue no es relevante. Aquí sí podríamos, este, puede ser una pregunta de examen, la, este, la definición de género. Si ustedes tienen su guía, este, en la parte, al fin, de, de, final del tema, viene, que yo creo que es la más sencilla, este, de las definiciones de, de qué es género. Se refiere a la identidad de los funcionarios y atributos constituidos socialmente de las mujeres y de los hombres. Aquí, eh, en, 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 en nuestra guía, pues, se hace un estudio amplio de todas las cuestiones de, 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 de paridad, pero finalmente yo creo que esa es la, 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 la definición más sencilla, que también podría ser parte de, este, de lo que se les pueda preguntar. Bueno, aquí es, 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 es muy importante esta cuestión de derechos humanos. En el tema de paridad, nosotros comenzamos, para que se logre esa paridad, tanto a nivel nacional como internacional, se, se logra esta conquista de la participación de las mujeres, principalmente en el tema de derechos humanos, en donde se habla de la igualdad. Entonces, aquí vemos que igualdad de género, raza, sexo, este, lengua, origen ético. Entonces, esto, es, eso sí es importante. Es importante que por los derechos humanos, donde un derecho es el tema de la igualdad, es ahí donde empieza la historia y la lucha social para la que participe la mujer en la vida pública y en la toma de decisiones a nivel nacional e internacional. Aquí, bueno, estos derechos humanos no es tan relevante. Esto, en 1974, ya se conoce el derecho a la igualdad. Aquí, en este punto, en relación a los derechos humanos, tenemos también tres, este, fechas importantes. Primero es la de 1975, en donde viene la participación, mis notas que por pláticas creo que sí son relevantes y preguntas de examen. En 1975 es la declaración del año de la mujer y se hace en México la primera convención para tocar el tema de género en México. Después viene, en 1979, una convención que se hace en Brasil, que es esta última, donde la CEDAO, CEDAO por sus siglas en inglés, habla ya de que los procesos de la no discriminación y la no violencia para las mujeres. Y después, en 1995, la Conferencia Internacional de Beijing, yo creo que todos hemos escuchado esta famosa conferencia, donde fue muy importante y es un punto de referencia para empezar a hablar a nivel de paridad en México. Entonces, yo creo que esas son las tres fechas más importantes. La 75, el año de la mujer y se hace la primera convención en México. En el 79, con la CEDAO, la convención que se hace en Brasil. Y en 1995, la Cumbre de Beijing. Bien, aquí ya estamos. La siguiente. Ok, esto es también muy importante, yo creo que pueden ser preguntas de examen. Si, Celina, me podrías ayudar en leernos el artículo primero, por favor. Artículo primero. En México, toda persona gozada de los derechos humanos que la misma reconoce y los contenidos de los tratados internacionales que el Estado mexicano se aparte. Así es. Entonces, recuerden que el artículo primero de la Constitución nos habla de este punto y es un punto de referencia. Artículo cuarto, Meche, por favor. Artículo cuarto. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Así es. Entonces, estos artículos son muy importantes porque ya en nuestra Carta Magna se empiezan a establecer los antecedentes de darle ya una figura jurídica a la participación de la mujer. Esta ley general para la igualdad entre mujeres y hombres también es muy importante. Es una ley corta de 24 hojas pero me comentan que en uno de los exámenes les hacen mención de esta ley. Hay que leerla, digo, nada nos vamos a perder nunca pero si es una pregunta de las prácticas que tienen la pueden coclear márquenla, subrayenla, anótenla. Esta ley es muy importante porque se da además es uno de los antecedentes de cómo Acción Nacional empieza a promover la participación de la mujer. está al darse en el 2006 y se da en el gobierno de Vicente Fox y sufrió una pequeña modificación en el 2018 con Peña Nieto donde ha anexado fracciones y lea la consultenla es importante porque por lo menos si en uno de los exámenes a a una de nuestras compañeras le tocó y y viene una una práctica en relación a esta ley. Ok nos vamos a la siguiente bueno aquí ya la igualdad en Acción Nacional aquí empezamos a ver cómo va creciendo el tema en la vida política también de Acción Nacional y su participación si debemos de recordar que nosotros realmente cuando ustedes con calma lean su 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 guía van a ver todo lo que hay en Acción Nacional a favor de la participación en la vida pública de la mujer este cuadrito es este yo creo que también muy relevante porque aquí vemos cómo cada año se va modificando la cuestión de paridad entonces es así tómenle foto este consultenla guárdenla porque seguramente viene alguna pregunta de 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 este tema porque ha sido cómo ha ido avanzando los porcentajes de paridad las resoluciones que se dieron también este las jurisprudencias dos de las jurisprudencias más importantes fue cuando las juanitas ustedes recordarán ese tema que entonces en relación a eso es muy importante esa resolución ¿por qué? porque si se acordarán antes las fórmulas podían ser hombre-mujer hombre-mujer y con el tema de las juanitas esta jurisprudencia da el fallo de que ahora las fórmulas serían hombre-hombre mujer-mujer para que no se volviera a dar y después también viene otra importante jurisprudencia que es en relación a la violencia de género entonces también yo creo que este recuadro es importante que ustedes este lo me pregunté y nunca lo 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 conseguí ya me dijera que era eso ok el camino de paridad este artículo también es muy importante René si gustas ayudarme a la lectura del artículo cuarenta cuantos artículos relevantes llevamos artículo primero artículo cuarto y artículo cuarenta y uno artículo cuarenta y uno si somos primero para los segundos promover la participación del pueblo en la vida democrática contribuir a la integración de los órganos de representación política y con urbanizaciones de ciudadanos hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público de acuerdo con los programas principios e ideas que postulan y mediante sufragio universal libre secreto y directo así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros y candidaturas y legisladores federales y locales así es entonces ya sabemos que hay tres artículos muy importantes dentro de la constitución y bueno hay que subrayarlos y darles una repasada es las jurisprudencias que les comenté la de Juanitas y la de la participación ok aquí bueno aquí ya vemos que también viene la cuestión de la violencia política en nación de género porque como sabemos en varios estados empezaron bueno inclusive bueno el tema de las Juanitas es uno la punta de lanza en que las mujeres cuando empiezan a querer ser candidatas las mujeres pues empiezan a tener intimidación por parte de los grandes líderes de diferentes regiones entonces ya también se ve la necesidad importante de legislar en cuestión a la violencia política por razones de género entonces también este tema es importante adelante que es la cuestión de la ciudad también adelante ok adelante aquí viene ya también el nombre de las mujeres en los gobiernos panistas aquí también en nuestra guía hay una hoja en que viene precisamente varias fechas son muchas así es entonces yo creo que de todas las fechas que vienen en el cuadernillo bueno de las primeras más importantes ¿no? en la que se da en el 2001 ahí viene la la pregunta de cuando la creación del Instituto Nacional de las Mujeres que se da en el año 2001 puede ser pregunta de examen después ahí vemos que en la en el 2006 se da la ley general de igualdad de Mujeres y Hombres que es la ley que les comenté que viene un caso práctico después nos vamos también al 2009 donde se crea la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres esto también acuérdense que se da por lo que sucede en San Pablo que México es uno de los países firmantes y participantes y pues hay muchas no sé si alguien que hizo el examen nacional también tenga alguna pregunta de todas estas fechas relevantes la ley de creación del Instituto Nacional de las Mujeres viene la ley del 2001 bueno yo haría mención de las siguientes el 2001 la ley de la creación del Instituto Nacional de las Mujeres luego en el 2006 la ley general de igualdad entre hombres y mujeres en el 2007 la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia eso es muy importante luego vamos hasta el 2012 la ley general para prevenir sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección de asistencia a las víctimas de delitos y de la de 2012 porque es la primera vez que se tipifica este homicidio así es si tomaron nota que conste que les estamos dando le estamos dando muchos tips en referencia a los que hicieron su examen para el Consejo Nacional que es realmente la misma guía ok después de todas esas fechas nos vamos ya a la igualdad de género en la vida interna del partido bueno aquí son aquí principalmente vemos que Acción Nacional ya en el dos mil diez en el dos mil dieciséis este recuerden que todas las modificaciones que se hacen a nuestros estatutos a nuestros estatutos se tienen que notificar y dar de alta y como que obtener como un aval del INE ya en el dos mil dieciséis Acción Nacional para la vida interna del partido este dice que va a haber igualdad en todos los niveles de gobierno tanto en la en los consejos estatales en el mismo CEN en la comisión permanente estatal en la dirección en el comité en los comités directivos estatales aquí es muy importante yo a veces coincido con él y con los comentarios que nos han hecho de las personas que ya hicieron el examen nacional vienen así como preguntas muy capciosas yo no se los voy a dar ya ahorita para no cansarlos porque vamos ya un poco atrasados en el tiempo pero si hay que leer estas partes porque en cada uno en el comité nos dicen bueno el comité puede poner ahorita un ejemplo no es así el comité nacional está integrado por 100 entonces tiene que haber 50 hombres y 50 mujeres y con 5 años de militancia por lo general manejan un estándar de los años de militancia ahí varía en relación a los comités estatales o a los presidentes de alcaldías en nuestro caso aquí en el Distrito Federal que manejan un número de militancia para poder aspirar a estos cargos ahí nada más sería acentuar estos puntos pero en todos los niveles del partido ya se tiene que dar la paridad creo que ya es lo último ahí viene el comité ejecutivo los estatales la permanente el comité directivo de los comités directivos estatales ahí vienen esas pequeñas observaciones yo les sugeriría pues hacer como un pequeño cuadro sinóptico y este y plasmar porque si pueden ser preguntas de examen ok y realmente esto es lo último hace hincapié este realmente a lo mejor no lo sé si sea pregunta de examen al final del tema de paridad de género hay una frase que dice que aunque hemos trabajado mucho por esta paridad realmente en la vida práctica no se ve reflejado esto que solamente hay tres presidentas estatales en este momento en el caso de la Ciudad de México pues no hay ninguna presidenta delegacional y esto es una lucha constante que estamos ahorita que se vienen los procesos pues es el momento de que la mujer nos animemos a participar y empezamos a dar ese espacio yo yo inclusive aquí es muy importante y que la licenciada Adriana la encargada de promoción política de la mujer a nivel nacional nos hizo ver que no es lo mismo paridad igualdad a ser feministas yo creo que ahí hay una gran diferencia nosotros si creemos que en la vida pública debemos de participar de manera igualitaria tanto hombres como mujeres de la mano porque si somos un complemento no somos iguales eso nos quedó también muy claro en el tema de paridad que es muy amplio inclusive se habla de nuestras cuestiones biológicas de nuestras emociones de nuestro psique y eso no somos iguales los hombres y las mujeres no somos iguales somos complementarios entonces si esa es la lucha y esa es lo que nosotros esperamos en la vida interna del partido pues poder reflejar a a la población en general y pues yo creo que ya sería todo por mi parte que tengan mucho éxito en su examen y pues si estudien gracias una mujer muy proactiva en los temas ya de género y también capacitadora ya desde los noventas si más no recuerdo yo yo muy proactiva en los temas Gracias.